Bien, regresamos aquí a la Universo de la Noticia y bueno, vamos con más información que tiene que ver con el PRI. Hemos hablado de la posibilidad de que Matías Nazario Morales, el diputado local, sea el próximo dirigente del PRI en el Estado de Mordos, si es que no se va a la presidencia municipal de Cuerda Vaca. Como candidato el día de ayer, algunos colegas reporteros nos habían comunicado que Maricela Sánchez Cortés no la van a exponer, su amigo Mario Fabio Beltrones no la van a exponer a perder la presidencia municipal de Cuerda Vaca y nos estarían hablando de que va por una diputación local de Cuerda Vaca y también un lugar plurinominal y en ese sentido, bueno, pues Matías Nazario podría ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cuerda Vaca. Esto te lo digo por lo siguiente porque el día de hoy el Sol de Cuerda Vaca en una nota que escribe Andrés Lagunas da a conocer, bueno, si alguien conoce de política es Andrés Lagunas, también tiene 30 años de oficio periodístico y dice que la senadora Lisbeth Hernández Lecona y la institutada local Laura Campo Gutiérrez se perfilan para la presidencia del Comité de Equivo Estatal del PRI luego de que Armando Ramírez Aldívar no alcanzó el consenso y es insostenible la permanencia de Jorge Chafillo Insunza con este preacuerdo en la cúpula del Tricolor prácticamente tampoco tiene razón la campaña emprendida por el diputado Ricardo Dorantes de San Martín y bueno, dice que de acuerdo con fuentes consultadas el Comité Nacional empezó a tomar decisiones en torno a la situación de la degencia de Morelos obligado por la cercanía del proceso electoral del 2015 sea cual sea la decisión, bueno, pues antes tendrán que brincar la aduana de Manuel Martínez Garrigós que ya por ahí sabemos de algunos diputados que están negociando con Manuel Martínez Garrigós hay que decirles, pero fíjate que la semana pasada, el jueves precisamente, lleva a ser ocho días salió Jorge Chafino Insunza para decir que bueno, luego de que se volvió a triangular tú eres abogado y ahí me parece que alguien está jugando al gato y al ratón o sea, el tribunal electoral no, pero, 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 es que estamos hablando de tribunales el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación le dice al tribunal estatal electoral que se reponga todo el proceso o sea, y el tribunal el PRI ya lo repuso ajá, no, espérate el tribunal, espérame el tribunal no, lo que pasa es que el tribunal estatal se lo envía otra vez al PRI y el PRI repone el proceso donde dice que sí está expulsado pero, ¿qué es lo que pasa? o sea, como Martínez Garrigós ya se sabe cómo están los procesos bueno, vuelve otra vez a meter una controversia en el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación al otro día o sea, el viernes ya estaba saliendo la impugnación de parte de Manuel Martínez Garrigós ¿qué va a pasar? bueno, lo que ya habíamos dicho el tiempo se le acaba al PRI ya el próximo martes estamos a 1 de julio estamos entrando a julio tienes julio, agosto, septiembre tienes tres meses para poder realizar una la convocatoria para renovar a los consejos políticos municipales que debió haber salido desde el 29 de junio así es renovar el consejo político estatal y de ahí entonces sacas una convocatoria para que se determine quién va a ser el candidato o el presidente del comité directivo estatal pero ojo con esta jugada ojo con esta jugada porque entonces quedan fuera Armando Ramírez el tranza de Armando Ramírez no, ya quedan fuera Ricardo Lanza Martín también sí, y bueno le quitan el poder a Mador Iguuela a Maricela Sánchez así es y les parten todo el esquema sí, lo que pasa es que ¿por qué yo dudo de que sea Liz Pérez de Andrés Nicona? una, en primera la senadora no se la pasa aquí se la pasa siempre en México al menos es encargada del caso oceanográfica así es investigar que pues no ha investigado nada nada, exactamente entonces no hay manera Laura entre más débil seas a veces esto fortaleza y esa es la fortaleza ahorita de Liz Pérez de Andrés Nicona que como no pertenece a ningún grupo político de acá puede perfectamente recibir línea directamente del comité ejecutivo nacional pues fíjate que ahí también hay otra cuestión Liz Pérez pertenece al grupo de Manuel Martínez Garrigó de hecho él fue el que la propuso como senadora ¿no la propuso a Mador? no la propuso Manuel Martínez Garrigó esa es la cuestión ahora Laura Ocampo también lo dudo y te voy a decir por qué Laura Ocampo era delegado de la Sede Sol en Guerrero ¿te acuerdas que fue lo del huracán y de todo eso que sucedió en Guerrero? bueno pues resulta que la señora en lugar de ir luego de que fue el presidente de la república Enrique Peña Nieto a ver a los afectados en la zona sobre todo de la Sierra Alta de Guerrero o sea estamos hablando de toda la parte alta de Guerrero y resulta que no había ido o sea como delegada las quejas de parte de la gente fue decir pues es que es que su delegada aquí no aparece ni siquiera se ha mojado los piecitos y pues que le dicen ¿sabes qué? hay la vista Rosario Robles viene la próxima semana el martes para ser preciso a la colonia Universo o Universum algo así Universum de Cuernavaca es Universum Universum ahí viene Rosario Robles el próximo martes según nos confirmó algún trabajador de Cedesol bien vamos con más información bueno pues esta mujer que fue baleada a salir de una secursal de Banorte en Cautisco el día de ayer pues finalmente murió la maestra Rosalina García Bustos de 50 años de edad había ido a cambiar un cheque de 40 mil pesos los iba a utilizar ¿para qué cree usted? parece de vacaciones parece de vacaciones y bueno en lugar de vacaciones asistieron sus familias a un cepillo hay dos detenidos uno de ellos está localizado como identificado como José Francisco N de 37 años de edad al parecer del Distrito Federal y un joven de solamente 16 años de edad también como dos de los tres presuntos responsables que participaron en el robo atraco y homicidio a esta maestra del Cedes 194 de Ayala que tenía su homicidio en la colonia Emiliano Zapata así y fíjate que ayer estuvo Jesús Alberto Capella Ibarra bueno hubo una reunión fíjate que te voy a decir algo a mí me dicen que no hay acceso a la prensa y resulta que si hubo acceso a la prensa pero además la cuestión aquí ¿pero te dijeron o estuviste ahí? ahí estuve no 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 ahí estuve y tan es así que hasta saludé a dos de los policías que estaban ahí resguardando el restaurante Granada de reforma sí pero además fíjate que la reunión termina siendo como siempre es muy sui generis quienes están bueno se supone que están transportistas se supone que está gente de la sociedad estamos hablando de la nene y ragorri o sea pero no hay lo que realmente se necesita o sea en el caso de la maestra sí se detuvo y yo no puedo decir que no se detuvo pero ¿sabes a qué horas fue el robo? entre las tres y media y cuatro de la tarde o sea estamos hablando de que finalmente seguimos teniendo problemas de seguridad o sea esto es una parte de las muchas que han sucedido o sea yo no veo pues es que no hubo ningún acuerdo nada más decir que dice Capela lo de siempre en tránsito bueno que había corrupción o sea pero si está reconociendo que hay corrupción así lo reconoció Capela ¿no? sí así bueno ok ¿qué medidas proceden en contra de quienes dice Capela hay corrupción? bueno nada más hay corrupción y ya hay que no no haber denuncia no haber sanciones no haber consignaciones se dieron de baja algunos o sea creo que fueron como seis o siete sin embargo siguen otros como y te voy a dar nombres o sea Richard Ávila que está considerado como uno de los más corruptos o sea y que tú lo puedes ver en el tipo de carro que tienen algunos agentes de tránsito y digo o sea para el sueldo que ganan tener un carro del año pues no estamos hablando de que sigue habiendo corrupción ¿cuál es el problema? las quejas siguen siendo las mismas dice Capela es que los delincuentes no se les puede tratar como blancas palomitas yo siempre lo he dicho cuando le tocaba a los agentes de la entonces judicial si no estuviste en la reunión ¿cómo sabe esta información? porque ya sabes le pasan uno la información sabe uno cómo van dándose las cosas pero te digo el problema sigue siendo el mismo no se determina no se hay para mí lo que es principal no hay un proyecto o un modus operandi de parte de la policía para contrarrestar precisamente lo que sucede o sea digo es algo que llama la atención ok bien vamos a otra información autoridades de la universidad autónoma del estado de Morelos y del ayuntamiento de Yequia Pista firmaron ayer el convenio para iniciar las actividades del sistema de educación abierta y a distancia de la Oae en el municipio de Yequia Pista y otorgaron cinco becas a igual número de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para estudiar su preparatoria pero ¿quién crees que también va a estudiar su preparatoria abierta? el presidente municipal Refugio Amaro Luna dice yo también quiero tener mi certificado de preparatoria no quiero tomar nada más tener mi certificado de secundaria y bueno Refugio Amaro Luna quien pues se supone que estaba en Nueva York y no sé si o regresó rápido o hizo berrinche y no fue o no sé qué pasó ahorita tratamos de localizarlo vía telefónica a ver si nos contesta la llamada igual que el presidente municipal de Cuauhto para ver qué tiene que decir a esta aprobación ya ipso facto del crédito y bueno pues Refugio Amaro Luna con la presencia del rector de la máxima casa de estudios Alejandro Vera Jiménez inauguraron este proyecto que beneficia a aquellas personas que quieran continuar sus estudios en medios superiores y bueno el joven de secundaria quiere ser bachiller así es bueno pues cuando bueno tiene interés oye Luis Pablo y hablando de educación pues qué crees Hacienda ya anda sobre los comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no 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 espérate no estamos hablando de Hacienda porque además recuerda que hay reformas educativas y ya hasta fíjate que el mismo Juan Díaz de la Torre quien es el secretario general así es exactamente ya les dijo ya les había dicho saben qué se van a tener uno los que tengan dos plazas tienen que renunciar a una sin goce de sueldo tienen que demostrar qué es lo que han hecho como comisionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya hay una auditoría o sea estás hablando de que ahora así Hacienda llegó y les dijo saben qué se acabaron sus goces de sueldo sin trabajar vamos a ver esos comisionados aviadores que trabajo presentan a la Secretaría de Hacienda y Ingeniería de Público que trabajo van a presentar yo conozco un locutor que se dice profesor una vez agarró golpes a un comensal solamente porque el comensal le preguntó tres veces profe profe oiga donde harán las clases donde harán las clases donde harán las clases y aquel otro ya medio incróspito pues que se levante que se le va a golpes solamente por preguntarle al profesor que dónde había la clases ya hay cuestiones así y fíjate que pasan otras cosas bueno el lunes pasado Jesús Castillo Medina quien es el presidente del Comité del Consejo Ciudadano de Casas Geo por fin logró un sueño tan esperado de los vecinos de Casas Geo Santa Inés bueno se va a construir su módulo de seguridad ya se puso la primera piedra el lunes estuvo presente el diputado Raúl Tadeo Nava estuvieron presentes agentes del mando único representando a Gerardo Mosqueda Ortiz quien es el secretario y a José Antonio Salinas García quien es el director de tránsito municipal bueno en este caso estamos hablando de que ambos dos los tres perdón en este caso Raúl Tadeo José Luis Salinas García y José Antonio Salinas García y Gerardo Mosqueda bueno trabajaron muy bien con los vecinos de Casas Geo Santa Inés se les va a poner un módulo de seguridad porque ya habían estado interviniendo se redujo mucho por la misma voz de Jesús Castillo Medina y los índices de delincuencia ahí en Casas Geo Santa Inés y bueno ahora se va a poder hacer algo pero además fíjate que me llamó algo a la atención te acuerdas que dijo Raúl Tadeo Nava que se está capacitando a los policías tanto de tránsito como los del mando único y eso parece interesante porque por fin se está tratando de socializar el trabajo que están desarrollando los agentes del mando único y bueno también están dando ahora ya volvieron otra vez a retomar la educación vial se está tomando con los niños primero también se está teniendo pláticas con jóvenes de la secundaria y lo único que están pidiendo es también que se involucren los padres y fíjate que se debe tomar en cuenta esto por la cuestión de lo que sucede el bullying en Morelos y en México está en un grado superlativo quiere decir que estamos en grave en la cuestión del bullying porque bueno ya se ha visto ha habido muertos chamacos muertos por el bullying y han sucedido cosas que son muy graves y bueno se está pidiendo que se involucren también a los padres de familia ojalá y los padres de familia retomen aquello de que bueno no solamente la educación inicia en la casa no solamente en las escuelas eso es importante bueno pues de gira por Nueva York el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu pues recibió un reconocimiento del consul mexiquense en aquella ciudad y se anunció que a partir del próximo año la semana de Morelos será celebrada a partir del 12 de octubre el día de la raza y bueno pues con la promoción de artesanías mezcal artistas de la cerámica bueno deberán decir artesanos de la cerámica entre otras producciones artesanales a fin de recuperar todo aquello que está arraigado en la cultura morelense y que se traerá a la comunidad en Estados Unidos a la comunidad morelense radicada en Estados Unidos eso fue el compromiso que el día de ayer hizo el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu acompañado como ya dijimos del presidente principal de la ciudad del volcán el señor Montes Montes si como se llama ay no recuerdo Javier Montes Rosales Javier Montes Rosales y bueno parece que o Cuco refugio a Mar o Luna o no fue o se regresó rápido tratamos de localizarlo pero bueno pues no no hay hay que ver porque también fíjate que Cuco recuerda que también este es posible aspirante o candidato del PRI al diputado PRI Verde si PRI Verde esa por ahí podría ser también y fíjate que pasan otras cosas bueno te acuerdas que también se inauguró una oficina de Fidel de Messi Hidalgo aquí en el centro de la ciudad contra esquina del Banco Nacional donde se van a ver el fútbol así es exactamente con Fernando González Sotero fíjate que están haciendo muy buen trabajo o sea están dando buena asesoría jurídica están tratando de ver la manera de también bajar programas y aparte todo lo que tenga que ver con el ayuntamiento y gestiones para el asunto de nacimiento y todo ello bueno pues Fernando está trabajando ahí o sea están realizando muy buen trabajo a lo mejor lo vamos a tener la próxima semana por acá para que nos platique cómo están trabajando en este caso bueno están trabajando ellos para Fidel de Messi el grupo se llama es que Convergencia por la Unidad Democrática para González Sotero así es para Ricardo Calvo no 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 fíjate que ahí hay la diferencia ahora sí que hay un parteaguas ahí es el trabajo para para presidente municipal si es una corriente de Fidel pero que no tiene nada que ver con Ricardo Calvo Huerta o sea Ricardo tiene su propio también su propia corriente su propia relación se puede decir así y fíjate que otro que por ahí está trabajando también para el PRD y con miras a que bueno su hija salga premiada con una sindicatura cuando menos otra regiduría pues es nada menos que el doctor Arturo Cruz Mendoza Arturo Damián Cruz Mendoza así es para ver qué está haciendo a ver si vas a impulsar a través de tu hijita para ahora para así como que para creo que así es sí pero vive en Atlatlauca bueno pero pues ya sabes que todo se puede en Morelos o sea en la república mexicana donde todo es posible señoras y señores bueno ok se acuerdan ustedes que la semana pasada se había comunicado se había compartido un boletín del IEV en el sentido que se habían suspendido ya las marchas los boteos las salidas extracurriculares de las estudiantes de la normal rural de Aminzingo bueno pues hoy las Aminzingo dicen que ni más dicen que desmintieron que haya algún tipo de acuerdos con autoridades educativas ya que romperían la autonomía que establece la Federación de Estudiantes Campesinas Socialistas de México a la que pertenecen asimismo aclararon que suspenderán de manera momentánea el boteo y la ordeña de tanques de diésel de autobuses para retirar diésel situación pactada en la asamblea entre padres de familia y el comité estudiantil pero esto es solamente momentáneo así es que el boteo el riesgo de accidentes contra Aminzingas va a seguir permanente porque bueno pues no podemos ir contra la autonomía de la Federación de Estudiantes Campesinas Socialistas de México y bueno pues va a continuar el robo de diésel porque aquí dicen que es ordeña pero es un robo de diésel y bueno el boteo y a altas horas de la noche bueno pues allá se los haiga allá se los haiga allá se los haiga fíjate que también hablando de Cuautla y bueno la colonia Peñaflores que está en la parte norponiente de Cuautla bueno va a ser referente en los próximos días Raúl Tadeo Nava logró bajar de parte de la Federación nada menos que 13 millones de pesos 13 millones de pesos que se van a utilizar para la construcción y rehabilitación del centro de salud de la colonia Peñaflores estamos hablando de que seguramente le va a dar servicio a colonias como la Vicente Guerrero 19 de Febrero Peñaflores Calderón Palo Verde o sea revolución todas ellas porque te imaginas 13 millones de pesos o sea está interesantísimo señor candidato a la presidencia municipal de Cuautla ese es el trabajo se supone que ese es el trabajo que te corresponde si así es está resultado aquí de mesa Lucy pues ya te quieren aquí porque pues la federal no se gana desde allá así es que ya entrega las chivas para allá para que venga a hacer charla acá en el tercer distrito federal electoral bien por último le informo a usted que pues el día de hoy amanece Arco Antiguo este con dominio de 1300 casas ahí en San Carlos bueno amaneció inundado está anegado y Raúl Lozada Álvarez presidente de la asociación de propietarios de Arco Antiguo Asociación Civil está convocando a los compañeros reporteros para una rueda de prensa el día de mañana jueves jueves 26 de junio a las 9 de la mañana en la cafetería La 3 en la calle de Emiliano Zapata número 144 ahí en el centro de la ciudad de Yagutepec para llevar a cabo donde informaremos de las anomalías que existen en el condominio Arco Antiguo que bueno pues hoy Casas Geo les quiere cobrar una cuota adicional porque solamente les cobró las casas pero no las chinampas hoy Casas Geo quiere cobrar también porque son chinampas hasta las chinampas si las chinampas porque las casas están bajo el agua y tenemos la sucursal de Xochimilco en San Carlos un atractivo turístico turístico muy bien algo más nada más parece que hay que esperar ojalá no haya pasado nada en Yagutepec digo luego de esta lluvia y esperemos que el río se mantenga a niveles bajos para que no haya que ya tenemos que cuatro cinco al verde esta mañana llegamos al final de este servicio informativo de este miércoles 25 de junio en los controles Fanny Rivas Alonso Jorge Rafael Luis Pablo gracias nos estamos viendo mañana primero Dios lluvioso miércoles